Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y con Alberto Turralde, como cada viernes el consultorio de bolsa más esperado en Capital Radio. ¿Cómo estás Alberto? Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, fenomenal, muchas gracias. Qué interesante está el mercado, ¿cómo lo ves? Bueno, pues estas semanas atrás explicábamos que hasta las elecciones europeas no debía haber ningún descalabro, nada relevante en el plano negativo y ya lo ven, ha llegado el IBEX hoy, todavía ha marcado nuevos máximos de la subida que protagonizan ni más ni menos que desde la crisis sanitaria de 2020. Es decir, está en un tono especialmente positivo. Y luego otros índices más rezagados, como el caso del DAX, etcétera, también están relativamente cerca de sus máximos históricos en este caso. También sucede con los índices americanos, con lo cual todo normal. La duda que surge de qué sucederá después de las elecciones en principio es probable que haya una parada en los que han funcionado bien. Sin embargo, recuerden que Rishi Sunak ha convocado las elecciones el 4 de julio, con lo cual probablemente nos quedaría todavía un margen de un mes más hasta ver una parada más consistente en los mercados. De manera que todo con normalidad, todo bien y muy bien, feliz. Estupendo. A ver si nuestros oyentes nos hacen más felices preguntándonos por valores que nos sorprendan, eso siempre nos encanta, que nos sorprendan en positivo, que nos descubran cosas, porque el mundo de la inversión es tan grande, de las bolsas es tan grande, que es imposible verlo todo. Al menos hasta que no tengamos una IA más grande que Alberto, que creo que de momento estamos lejos de conseguirla, y que vea todo a la vez. Así que bienvenido a las preguntas por los canales habituales, el correo es oyentes arroba capitalradio.es, el WhatsApp, y ahí podéis dejar las preguntas grabadas con vuestra voz, el 687 050 600. Mientras estamos en la radio en directo podéis llamar al 912833333, y luego también iré introduciendo consultas que amablemente nuestros espectadores en YouTube nos van dejando en su chat. La primera cada vez es la que entra hoy en nuestro correo, la primera de todas, que es de Fausto. Dice, buenos días, quería hacerle una consulta sobre la acción Samsara, cuyo RIC es IoT, y si podría estar apoyándose en un soporte 32-35, y le parece que sería un buen punto para entrar. Dice que está por encima de su precio de salida a bolsa, y que lleva 8 o 9 meses haciendo máximos y mínimos crecientes, y bueno, esto. Vale, el criterio que él utiliza es correcto, sobre todo el hecho de que cotice por encima de su salida a bolsa. Sin embargo, hay un gran problema, y esto lo explicamos últimamente con mucha frecuencia, porque cada vez nos preguntan más por valores, en este caso estadounidenses, la mayoría por las que nos preguntan es ese, pero fíjense, un valor que tiene recortes de gran amplitud, como Samsara, normalmente no sirve para un especulador que me preguntaría a mí, de aquí a unas semanas vista. Esto puede servir a meses vista, y tiene que haber un criterio para que nosotros compremos esto. Es decir, cuando analizamos gráficamente un valor, en realidad estamos analizando las intenciones de un núcleo duro dentro de una empresa. Ese núcleo duro no tiene más remedio que dibujar ciertos patrones para realizar X movimientos. Pero no porque él diga, voy a hacer esto, antes dibujaré un patrón. No, simplemente porque en el mercado ellos necesitan tiempo para, llegado el caso, recoger títulos, o llegado el caso, distribuirlo. De ahí que se formen figuras como dobles suelos, que aquí lo ven en el valor que nos han preguntado, en Samsara, que normalmente duplican o nos proponen que el valor va a valer lo mismo proporcionalmente que esa amplitud de doble suelo implica. Vale. Sin embargo, en Samsara no hay más que ese patrón identificable en el gráfico. Solamente ese doble suelo. Y ese doble suelo no es de la magnitud suficiente como para hacernos una idea de qué va a hacer ahora el valor. Eso no quita que el valor sea alcista, que lo es. Simplemente, bueno, puede ser que después del recorte fuerte que ha tenido en las últimas semanas y teniendo en cuenta que no es la primera vez que cada vez que realiza un recorte de esa magnitud luego se ve un suelo para rebotar, pues bueno, podríamos utilizar ese patrón. Pero nada más. Es decir, no hay nada interesante en este valor que nos deba hacer ignorar otros que en el mercado estadounidense tienen mucha mejora. Pues pasemos rápidamente a la siguiente de escuchar en el WhatsApp de Capital Radio. Adelante, buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Soy Enrique desde Valencia. Muy bien. Es para consultorio de Alberto Iturraldo. Quisiera hacerle una consulta para ver si el señor Iturralde ve ahora mismo una entrada en es Lumenberger. El tíker es SLB. Muchas gracias y un saludo. Muchas gracias a Enrique en Valencia. Es Lumberger SLB. Vamos a ver si lo encontramos. Pues está complicada la cosa. Vamos a ver. Estamos intentándolo. SLB de Barcelona. Vamos a ver. Yo estoy buscando también. Ah, vale. Perfecto. Sí, es estadounidense. Lo estaba yo buscando. en el NICE, correcto, es esta, correcto. No, no, no porque no pueda rebotar, se está dirigiendo a un soporte muy claro, sino porque es un valor con muy mala pinta. Mala pinta es un valor o tiene un valor que mientras el mercado estadounidense marca o está muy cerca de nuevos máximos, está cotizando muy por debajo de los máximos que marcaba hace pues prácticamente siete meses, ocho meses. Está un 30% por debajo de donde cotizaba en septiembre. Y de hecho la velocidad del movimiento bajista que está realizando ahora mismo es enorme. Es decir, no hay ningún indicio que nos deba hacer pensar que ese movimiento bajista ha terminado. Con lo cual yo no estaría en Slumberger. En el chat de YouTube el oyente espectador más madrugador que fue Pablo Rubio entre quienes preguntó decía que tiene ARC Capital compradas a 83,24. que como las verías sin nada más en particular. ARC Capital cotiza en el Nasdaq el RIC es A-C-G-L tiene cuatro letras A-C-G-L Este valor que hemos hablado en varias ocasiones porque lo lleva Miguel y lo maneja muy bien. Es un valor muy alcista y fenomenal. El problema es que subirte ahora a ARC Capital implica el estar expuesto a un recorte lógico por la gran sobrecompra que tiene el valor. Estos días atrás ustedes se habrán dado cuenta de que por lo menos como el recorte ha durado solamente un día pues ha pasado desapercibido pero no sé si fue el miércoles creo que fue el miércoles cuando la banca europea tuvo un recorte muy rápido muy muy rápido y enseguida empiezan a saltar los remaches de la paciencia de la gente es decir uy 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 qué pasa esto es normal se debe a que no entendemos que en el mercado las subidas o los movimientos sostenidos tienen sus recortes y se debe también a que especulamos con mayor parte del capital de lo que deberíamos en cada uno de los valores entonces en ARC Capital se puede estar pero hay que asumir que si ARC Capital tuviera un recorte hasta zonas de 95 94 sería normal no podemos saber si este valor va a continuar con ese movimiento tan lineal al alza el que ha tenido en los últimos meses o va a tener un recorte normal dentro de una tendencia artista con lo cual yo es que les pido siempre que no me pregunten por los valores de Miguel porque estamos hablando de una persona que gestiona con muy buen criterio dentro del ámbito fundamental valores pero los movimientos que se producen dentro de un valor que tiene unos fundamentales fantásticos son impredecibles para un analista técnico si no hay una figura de vuelta que de algún modo lo indique y este es un caso no hay ninguna figura de vuelta que nos deba hacer pensar que este valor va a recortar y sin embargo es probable que lo haga con lo cual no lo sé sean coherentes si este valor ustedes lo han conocido por un criterio fundamental no le pregunten a un analista técnico ya han escuchado siguiente pregunta para Alberto Turralde buenos días qué tal buenos días mi pregunta era para el señor Turralde lo primero daros la enhorabuena me llamo Arturo y llamo del Alicante y era a ver si podría analizar Bessy semiconductores ha tenido unas caídas y está rebotando y quisiera saber un poquito cómo lo ve muchas gracias muchas gracias Arturo es un valor que conoce bien Alberto porque ha hablado varias veces muchas veces así es fíjense hay una razón tremendamente siniestra por la que valores como envidia están realizando las subidas que están realizando yo expuse ya por primera vez en Capital Radio hace meses que seguramente seguirían subiendo esos valores porque había un interés electoral en mantener a los índices estadounidenses en buen tono con el menor número de valores posible claro como ese valor envidia se circunscribe dentro del sector de los semiconductores inmediatamente es normal y es humano tender una vez que vemos la subida de envidia a mirar más valores del sector de semiconductores y quizás dentro de ese sector encontremos en Europa a B de semiconductores pues miren no se dejen guiar por modas este valor es alcista sin lugar a dudas pero este valor es ingobernable es ingobernable en el sentido de que los giros a la baja que realiza son tremendamente violentos tremendamente y manejarse en este valor es muy difícil yo en el pasado cuando el valor se manejaba con una volatilidad menor a la actual les traje en muchos minutos de oro B semiconductores y nos dio un resultado fantástico pero no es ahora el caso es decir yo esto no lo puedo recomendar o no le puedo decir al oyente uy este valor está muy bien y no porque no pueda subir que lo más probable es que lo haga sino porque una cosa es que el valor pueda subir y otra cosa es que nosotros le saquemos beneficio es muy difícil obtener beneficio en un valor que tiene giros tan violentos a la baja porque usted va a estar ganando un 10 15 un 20% llegado el caso y en dos días va a perderlo porque es exactamente lo que hace este valor cuando se quiere girar a la baja hacerlo en uno o dos días y a una velocidad vertiginosa de manera que bueno usted verá no es un valor en el que yo estaría por eso véanlo ustedes mismos en el canal de youtube de capital radio lo que está contando alberto y turralde para que efectivamente lo comprueben la siguiente pregunta precisamente en el chat de youtube a ver de antonio ginés dice que tiene caixa bank que está adentro y te pregunta si sigue dentro que hasta cuándo que las tiene compradas si si verán el tema de los bancos hay que yo en su día cuando nos metían miedo con unos bancos californianos de los que no habíamos oído hablar en nuestra vida o con la quiebra de credit swiss yo les expliqué que ese era el momento de estar en bancos y que claro porque es lógico en las preguntas del consultorio surgía bueno bueno y hasta donde tal o cual banco y yo les expliqué y digo bueno si ustedes quieren aprovechar el máximo movimiento posible tendrán que esperar a que los bancos se pongan de moda bueno en aquel momento era una locura yo recuerdo cuando decía esas cosas en diferentes medios no aquí pero en otros medios me miraban como diciendo los bancos de moda algún día pero como van a estar de moda mira lo que está pasando con el credit swiss si los bancos de moda y ya lo verán se pondrán de moda de nuevo ahí es donde uno que ha estado ahorrando durante un tiempo en bancos debe plantearse una salida ahora el plantearse una salida rápida yo les digo lo mismo que hace cosa de dos meses cuando alguien nos preguntaba por los resultados del santander que hombre es que llevo en el santander tiempo gracias a usted pero es que ahora presenta resultados es decir si vamos a estar en tono de intentar especular rápido con valores con los que no podemos saber vean ustedes el recorte que realizaba CaixaBank el miércoles en esa jornada a las que les he hecho referencia antes el recorte ha sido muy rápido y muy fuerte y de verdad ha puesto nerviosa a muchísima gente pues yo en el caso de quien se ponga nervioso con esos recortes no estaría ya en banca se ha aprovechado un movimiento alcista muy importante y a otra cosa así de sencillo sin embargo quien quiera entender que para que los bancos se giren a la baja necesita el sistema financiero volver a colocarlos de moda para poder distribuir todos los títulos que les compraba a ustedes hace cosa de año y dos meses pues habría que seguir en banca pero depende del planteamiento de cada uno si somos tenemos cardiopatías y cosas por el estilo entiendan que los bancos no van a ser siempre Hollywood es decir van a tener sus recortes con lo cual haya cada cual la explicación fundamental de por qué el miércoles se produjo ese recorte en los bancos muy extendido en algunos más que en otros pero muy extendido tuvo que ver con lo que pasó al día siguiente el recorte de tipos de interés del banco central europeo los analistas fundamentales insisten en que el principal negocio de los bancos son los tipos de interés cuanto más altos más margen tienen por lo tanto más dinero pueden ganar y claro cuando empiezan a recortar los tipos oficiales pues ellos van viendo estrecharse ese margen puesto que lo lógico sería esperar que no ganaran tanto eso es corrijo corrijo mi análisis hay que estar en CaixaBank y explico por qué porque el recorte de los tipos de interés por parte del banco central se conocía con anterioridad y el recorte se produce el día antes eso no tiene sentido es decir se debió producir el recorte justo cuando conocimos que se iban a recortar los tipos de interés por ejemplo a primeros de mayo que también hubo un recorte una vez que se produce ese recorte a primeros de mayo ya no tiene sentido otro salvo que el sistema financiero que quiere hacer subir los bancos genere un movimiento artificial de caída justo el día antes de las bajadas de tipos de interés para generar un miedo ridículo en los inversores ridículo porque ya lo sabíamos que eso se iba a producir y un miedo que cuando es ridículo tiene solo un objetivo que es comprar títulos por parte de ese sistema financiero para luego hacerlos subir yo no me imaginaba que el sistema financiero considerara tan estúpida a la comunidad de inversores porque esa bajada de tipos de interés yo que paso amplísimamente de los movimientos del Banco Central ya la conocía con anterioridad con lo cual si el día antes nos hacen una trampa tan burda de hacer recortar todos los bancos con esa velocidad y luego nos lo justifican diciéndonos que es que mañana se van a bajar los tipos de interés pues ya lo sabemos hace un mes que sentido tiene reaccionar a esa noticia pues seguramente han intentado recoger títulos entre el miércoles y el jueves y obviamente lo más normal es que ahora los hagan subir claro nos llama por teléfono desde Bilbao Jesús Egunon buenos días Jesús Egunon buenos días Luis Vicente y Alberto bueno mi pregunta es sobre el BBVA estoy dentro y quería preguntarle a ver cómo lo ve si aguanto vendo precio de salida a ver cómo lo ve con este rollo de la OPA y todo con el rollo de la OPA y todo gracias Jesús sí porque estamos que sí que no que le dejan que no le dejan es un rollo esto ya gracias por la pregunta a ver Alberto lo que me puede orientar muy bien muchas gracias un saludo lo mismo que hace un mes que hace tres semanas que hace dos y que hace una el BBVA ha inflado su cotización artificialmente para entregar el menos número de acciones posible ante la OPA del Sabadell y lo explicamos en Capital Radio si ahora hay un banco en el que no se debe estar es en BBVA no significa que debamos salir de todos los bancos porque BBVA probablemente va a descender también es probable que aumente el pago que va a hacer sobre el Sabadell y probablemente también ese aumento de pago ya lo tiene contemplado dentro del Consejo de Administración ya lo barruntan y lo van a tener que realizar por eso han hecho subir tanto la acción la han hecho subir comparativamente con una del Banco Santander que siempre se ha mantenido coordinada con BBVA hasta que casualidad año y pico hace año y pico cuando empezaron seguramente a concebir que iban a realizar una OPA sobre Sabadell pagando cromos eso implica que el peor valor bancario en el que se puede estar es BBVA lo dijimos hace un mes miren ustedes todos los bancos españoles y miren ustedes el único que ha caído y verán que acertamos hace un mes cuando les dijimos que no había que estar en BBVA y esto fue hace un mes tres semanas dos semanas una semana y va a seguir siendo así la semana siguiente la otra la otra y la otra en cualquier caso esa grabación está ahí la pueden ustedes ver en Youtube es toda una lección es casi un programa entero dedicado a ver la historia de aquellos dos gemelitos de antaño el Santander y el BBVA como aquello empezó a cambiar en un momento y gráficamente es súper interesante de ver y es algo importante entender que en los consultorios no hay que buscar esperanzas no busquen esperanzas no busquen con esperanza que yo diga lo que ustedes quieren oír no cambio de criterio salvo que suceda algo nuevo en un valor y si sucede algo nuevo en un valor es estruendoso así es que no no ya está terminado sí dicho queda por el chat de Youtube Gurney dice que tal amigos me gustaría preguntarles por un valor que veo con potencial Salesforce pregunta Gurney si es un que dice él que lo ve con potencial vamos a echarle un vistazo a este gigante americano tecnológico bueno sí probablemente tenga potencial he tenido una grandísima sobreventa durante los últimos días con un recorte muy fuerte y lo más normal es que tenga rebote potencial para eso tendríamos que acudir a sus fundamentales y yo ahí no puedo ayudarle pero sí probablemente por la gran sobreventa desde 242 es razonable que llegue a 267 pero ya le digo que lo de potencial es algo que a mí se me escapa pues visto Salesforce siguiente en el Whatsapp escuchamos hola buenos días hola buenos días soy Jaime desde Madrid quería preguntar al analista sobre Stillauder para hacer una posible entrada nada pues muchas gracias y enhorabuena por el programa Stillauder esta es la firma de belleza ¿no? vamos a buscarla ¿no? no tiene sentido entrar en un valor así pero ninguno porque este tiene aquí mismo un valor tremendo o un precio como lo queramos llamar una serie totalmente bajista que esto puede rebotar sin duda sin duda si es que estos valores lo bueno que tiene es que obviamente los desaconsejamos porque como no hay un giro al alza pues no tiene sentido estar y mañana sube el valor y nos dice oiga pero es que usted dijo es que usted dijo que no comprásemos y me ha rebotado claro porque los valores tienen movimientos a la alza y a la baja pero en una tendencia bajista no les podemos recomendar que esté y esto es de órdago vayan por favor a esos gráficos a los que les ha hecho referencia Luis Vicente Muñoz en YouTube porque es que hay cosas que son de cajón o sea aquí no hay que estar visto siguiente venga volvemos a escuchar el WhatsApp de Capital Radio que tenemos muchas preguntas por ahí también buenos días buenos días Luis Vicente y Alberto mi nombre es Miquel y llamo desde Vitoria mi pregunta para Alberto es por la acción de Airbus estoy dentro en 160 aproximadamente desde marzo y mi pregunta es como lo ve Alberto a nivel técnico si cree que puede seguir corrigiendo o que a largo plazo volverá a recuperar un saludo y muchas gracias gracias Miquel 160 a todo que sí yo los jueves por la mañana cuando Maite de Capital Radio me pregunta ¿qué hacemos mañana consultorio y clase de los viernes? digo a todo que sí pues esto a todo que sí es probable que a corto plazo recorte más y muy 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 más que probable yo creo que sí que esto continúe subiendo después sin duda ¿por qué? pues porque tiene una estructura alcista impecable ¿qué pasa con Airbus? Airbus es ese valor que sube cuando tú ya no lo miras por eso cuando yo hablo bien de Airbus y lo hice lo llevo haciendo durante un tiempito digo que es un valor para ahorradores tranquilos un ahorrador tranquilo normalmente sucede esto es muy habitual ¿qué tiempo tengo? bueno intentaré decirlo normalmente sucede que cuando venimos escaldados porque nos hemos perdido subidas en muchos valores porque lo hemos hecho mal en bolsa no digo que sea el caso del oyente sucede que de repente oímos que hay un valor modo ahorro tranquilo y que en el tiempo subirá y decimos vale me quiero quitar ya de problemas me voy a meter en un valor tranquilo en modo ahorro y ese valor de repente recorta durante unas semanas y ya estamos otra vez con la histeria no es el caso del oyente porque los demás suben y el nuestro no Airbus es así así es que si usted tiene modo ahorro fenomenal si no plantéselo importante el último sí a todo que decía Alberto clase magistral en cuanto acabemos este consultorio en la radio en el canal de youtube con Laura Blanco no os la perdáis una última antes del minuto de oro a ver una rápida del chat de youtube Francisco pregunta por meta meta facebook que donde puede ir pregunta en particular vamos a ver hasta el infinito y más allá este es otro de los valores implicados en esa necesidad que tiene el sistema financiero de mantener el mercado con buen tono hasta noviembre entonces lo normal es que continúe funcionando bien en este valor lo de los stops como en todos pero en este es más necesario que en ninguno porque aquí en este tío vivo de valor como meta el saber exactamente hasta dónde va a mí desde luego se me escapa el stop tendría que estar en 477 cotiza en 493 y tiene sentido estar largo pero con ese stop inexcusable bueno pues visto meta pues aquí llega el minuto de oro vamos a ver en el minuto de oro cuál es el valor y la estrategia elegida hoy por Alberto Turralde escuchamos un valor apto para cardíacos que es AENA es muy alcista muy tranquilo últimamente yo les traía cosas un poquito menos tranquilas es muy tranquilo hoy ha vuelto a marcar nubos máximos llevo semanas hablando bien de AENA y va a seguir bien así es que AENA está en 183 el objetivo alcista de aquí a 195 y el stop si ustedes lo quieren relativamente cerca se puede uno niveles de 177 con 7 AENA oye muy agradecido tu audiencia Alberto porque valores aptos para cardíacos no hay tantos en el mercado si si es cierto este lo es así es que nada a ver si va bien AENA por lo tanto en el minuto de oro y cerrando este consultorio de bolsa que tanto disfrutamos todos los viernes por la mañana con Alberto Iturralde en Capital Radio en Capital Radio te esperamos Alberto el lunes que viene a las 6 de la tarde con Rocío Arbiza ya nos emplazamos así está recién y enseguida gran disfrute clase magistral de Alberto Iturralde con Laura Blanco en el canal de Youtube y en Twitch Televisión también buen viernes y buen fin de semana gracias fuerte abrazo